jajaja vaya entre la diana y pululo el primero de ustedes dos que se coman primero lo que va a traer papi sugar se lleva esa bonita mochila trae los chiles rápido trae los trae los alapeños rápidos vaya a pululo están más duros ahí la placa no creo que le caiga con eso no crees pues vaya el teléfono el y usted vaya diana vaya pelé lo ya la cuenta de 3 vaya a la cuenta de 3 lulo ponga de las pilas lulo después de la bonita mochila el pere 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 vaya vaya a la cuenta de 3 1 2 3 fue la diana lulo 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 jajaja creo que era bueno para eso para tragar plata pues si ya la camisa adentro vaya siguiente pareja sería la 10 16 con la 11 16 y 11 16 y 11 vamos a ver el que de ustedes haga lo siguiente primero se lleva esa bonita pijama perdón ok y es para el primero de ustedes dos que se coma una tortilla entera no importa está fría caliente y tostada no tostada o como sea sin mojar la asignada si saben si sienten ustedes que se van a torsonar cómela despacio si sienten que están muy duras y se están ahogando pueden traer un vaso escuchen escuchen pueden traer un vaso con agua por si las pere pere a los bichos le digo el primero que tomen agua pierde el pico de toco la más pequeña no había pequeña pues no había pequeños pero vaya sí ahí viene el agua chico por si necesitan agua y está el agua es la que le canta la rosita es la que le canta la rosita para brincar ¡Tunga, tunga, tunga! ¡Tunga, tunga, tunga! Toma agua vos Ahí está la maíz está bien viejo ¿Esta de maíz está bien viejo? ¡Tunga, tunga, tunga! tu mamá me está ayudando con la tortilla apurate chistín, deja de estar payaseando se levantan las tortillas metale, metale, metale tunga, tunga, tunga 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 tunga, tunga si es bruto va para el tamaño que tenía la tortilla bien pudiste haber ganado y no la estaba payaseando y se la lleva a Tico yo pensé que para Antonella iba a ser beso yo pensé que para Antonella era gran portante gran portante y la puerta de la refe abro yo la puerta de la refe es que yo abrí la puerta de abajo y él abrí la de arriba no, al revés no, al revés, el abrí la de arriba y él está en la de abajo vaya, pase por favor el 10 y el 17 y el 16 cuál era 18 11 17 y 11 17 y 10 17 y 10 cuál es el premio ese vaya ok de ustedes dos ay no tutunga tunga tunga tutunga tunga tunga tutunga tunga tunga de ustedes dos la primera de ustedes dos vaya ganó usted ahí está su premio ahí está ya lo llevo la primera dice la primera que tenga citas médicas vaya la primera de ustedes dos que la primera de ustedes dos que ella como es tan nerviosa mira mi corazón mira mi corazón ok yo creo que no quiero caminito ok la primera de ustedes dos que la primera de ustedes dos que la primera de ustedes dos la primera la primera de ustedes dos la primera de ustedes dos pongan atención pues que la primera de ustedes dos que me diga cuánto es 100 entre 5 20 se lo lleva la Yoseli claro facilísima ok pase la siguiente pareja por favor que sería la la 9 la 10 si ya ya están despachadas y van sin nada las dos hay que vinieron y se marchó es cierto me voy a seguir cocinando 9 y 18 vaya 9 y 18 vaya vaya y le tocó pues de verdad vaya vamos a ver tía y sobrina vamos a ver vamos a ver